Cuando están tratando de buscar a esta chica especial, ¿qué tan difícil es encontrar la diferencia de quien se acerca a ustedes por lo que hacen y quien se acerca por quien realmente son? Esta es una muy buena pregunta. Creo que francamente, por más positivos que seamos sobre esta situación, es muy difícil. Mientras más éxito tenemos, mientras más grande es esto, es más difícil poder diferenciar. Pero creo que por eso regresa a unos viejos amigos, a las chicas que ya conocías, y creo que por eso gente de la industria busca a otra gente de la industria. Les tengo unos regalos de las fans, así que por favor, ábranlos. ¡Les quería! ¡No, no, no digas eso! ¿Hay algún indecente para mí? Enséñenos, enséñenos. ¿O un sombrero de mariachi? ¿Le queda a mi perro Fox? ¿Qué es esto? ¿Confetti? Es Dustin, nuestro guitarrista. Está padre, está lindo. Una carta. Esta, esta es para Kendall, pero si quieren quedársela, háganlo. No le voy a decir. Me la voy a quedar, está muy padre. Quiero pedirles, chicos, estos son los regalos que las brochures les dieron, pero quiero pedirles que firmen algo, por favor, para ellas. Por favor.